El Centro Cultural de San Antonio va a ser una jornada durante todo el día, así que toda la familia es prácticamente invitada. En nuestra materia le contamos que la India está celebrando 70 años desde su independencia. Por esta razón, la Embajada de la India acá en nuestro país ha decidido llevar a diferentes puntos de Chile el espectáculo de danza Bharata Natyam. Este sábado va a ser interpretado por la compañía Natya Birksha en el Centro Cultural de San Antonio. Ghetta Chandram, una de las más prominentes bailarinas de Bharata Natyam, se presentará en el Centro Cultural de San Antonio este sábado 21 de octubre. Será el segundo mayor evento cultural que involucre un grupo proveniente de la India, organizado por la Embajada de ese país para celebrar los 70 años de su independencia. El Bharata Natyam es una de las ocho formas de danza clásica de la India. Esta danza se originó en los templos y cortes del sur de la India, en el estado de Tamilandu. El Bharata Natyam comenzó como una tradición de danza propia de los templos llamados Dasiyatam o Danza de las Doncellas hace 200 años y hoy en día es considerada la danza clásica más avanzada y evolucionada de todas las formas de danza clásica. Ghetta Chandram, en tanto, es una famosa bailarina y coreógrafa que ha sintetizado el conocimiento que ha recibido de sus gurúes para impregnarlos en su propia visión personal del Bharata Natyam. En sus presentaciones, Chandram habilidosamente entrelaza nociones de alegría, belleza, valores, aspiraciones, mitos y espiritualidad. Ghetta Chandram fundó la compañía de danza Natya Vriksa, o Árbol de la Danza, que también es una academia donde provee métodos de entrenamiento holístico para así enseñar a sus estudiantes la teoría del baile, la práctica. Los estudiantes también son capacitadas en los campos de la música, así como en poemas épicos, leyendas y mitología que forman parte de las bases de la experiencia de esta danza clásica india. Más detalles de este tipo de danzas los entregó la agregada cultural de la Embajada de India en Chile, Bhavna Keulani. En el Centro Cultural en San Antonio, el mismo horario, 19 horas, para que vengan a ver este baile milenario de la India, viene como un regalo, un regalo de India hacia Chile. Esta presentación se llevará a cabo en el Centro Cultural de San Antonio el 21 de octubre y en el Teatro Nacional de Santiago el día domingo 22 de octubre. La presentación en San Antonio será gratuita y los interesados en asistir solamente deben retirar oportunamente sus entradas.